¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este video estamos en el segundo episodio de Sobreviviendo 100 días en el océano en Minecraft. Y en este episodio me gustaría empezar juntando diamante, gente. Me quiero hacer full, por lo menos full armadura de diamante ahí. Vamos a empezar, vamos a ir a la mina y vamos a ver si tenemos suerte en este episodio. ¡Diamante! Bueno gente, acabo de encontrar un diamante por acá, otro diamante por acá, otro por acá, otro por acá. Bien, cuatro diamantes más para la colección. Amigo, no sale nada, no sale nada, guacho. Consejos. ¡Diamante! Al fin, loco. Salgo más diamante. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! Cinco más diamante para la colección. ¿Ahora cuánto nos falta? Cinco más cuatro, nueve. Veinticuatro menos nueve. Quince, ¿no? Nos faltan quince diamantes, gente. Gente, ahora me voy a hacer unos cofres para agrandar un poco más el espacio, viste. Voy a poner un cofre acá porque tengo pensado agrandar la casita y vamos a ir colocando todas las cosas estas en el cofre. Porque estos dos cofres ya los tengo casi llenos, viste. Y bueno, más adelante voy a agrandar acá la casa. Vamos, vamos, vamos. Va, gente, encontré más diamantes al fin. Se ve que este era el túnel de la suerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A la verga, güey. Ah, veo, ¿cuánto nos faltan? Creo que nos faltan unos nueve diamantes, gente, eh. Así que vamos, vais a ir buscando y vamos, vamos con todo. Bueno, gente, como ven, acá creció el trigo, así que vamos a estar replantando este trigo. Como ven, las zanahorias ya las terminé de plantar a todas. O sea que a partir de todo lo que retiremos acá van a ser ganancias. Ya tengo casi un stack de zanahorias en mi inventario y acá se van a seguir creciendo. Bueno, ahí está, un stack de zanahorias. Y ahora hay que esperar a que crezca estas semillas, así replantamos el trigo. Creo que el trigo es más lento en crecer. O sea, ¿cuántos diamantes tenemos, gente? Tenemos quince, nos faltan nueve. Nueve diamantes y nos vamos a fulear de diamantes, chicos. ¡Oh, vamos, diamantes! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo, gente, nos faltan. Nos faltan tres diamantes y nos fuleamos. Vamos, carajo nomás, dale que se puede. Bueno, gente, como ven, creció el trigo, así que vamos a ir replantando un poco el trigo de por acá. Todavía sigo buscando diamantes, me faltan tres todavía. Pero, bueno, yo lo voy a seguir dando hasta encontrarlo. Les voy a mostrar en qué día estamos. Estamos en el día doce y todavía no encontré. Capaz que este capítulo se alarga hasta el día quince. Pero, bueno, es lo que hay. ¡Oh, gente, diamantes! ¡Gente! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, gente, y ahora sí con estos diamantes. Bueno, ya tenemos 29. Vamos a proceder a crearnos la armadura de diamante. Empezamos con el casco de diamante. Después la pechera de diamante. Después los pantalones de diamante. Y, por último, las botas de diamante. Bueno, ahora nos vamos a proceder a quitar toda esta armadura de hierro. Y la vamos a reemplazar por nuestra nueva armadura chetadísima que tanto me costó conseguir. Bueno, gente, y ahora vamos a ir a dormir para ir al día catorce. Gente, ahora lo que quiero hacer es una misa de engandamientos. Así que vamos a buscar tres obsidiana, dos diamantes que ya tenemos y un libro que ya tenemos. Nos faltaría nada más la obsidiana. Uno, dos, tres. Ah, gente, me olvidé de que eran cuatro obsidiana. Así que vamos a agarrar otra más. ¡Cuatro! Ahora agarramos dos de diamante, agarramos un libro y crafteamos la mesa de encantamiento. ¡Vamos, let's go! Bueno, gente, ahora lo que voy a hacer es ir a buscar a ver si encuentro otra isla en este mundo. A ver si encuentro caña de azúcar porque es algo que vamos a necesitar sí o sí. Bueno, ahí me crafté un barco y vamos a buscar la caña de azúcar. ¿Sí o qué? Bueno, gente, no encontré una isla pero acabo de encontrar un barco que lo voy a investigar con cuidado, ¿ok? Y vamos a ver si encontramos algo interesante por acá. Ojalá que sí. A ver, tenemos cofre. Bueno, malísimo. Vamos a tomar aire. Hay que tener mucho cuidado con el oxígeno acá porque ya me ha pasado de que me morí por quedarme sin aire. A ver por acá. Bien, por acá tenemos otro cofre. Tenemos un libro. Tenemos más papel. Un papel blanco. Me sirve. Esto me sirve. Lo voy a romper y me lo voy a llevar porque la madera... Estoy corto de madera, gente. Me voy a llevar un poco los troncos estos porque los necesito, ¿ok? Bueno, miren, gente. Del barco ese logré sacar 46 troncos de abetos. Así que nos viene espectacular. Gente, como ven, ya estamos en el día 16 y todavía no encontré caña de azúcar. Me fui hasta la posición. En Z, menos 5000. Ahora volví. Sin encontrar nada. Y quiero ir para allá ahora. Para allá sería... Sería para allá. En Z, pero en positivo. Así que nada, voy a ir para allá a ver si encuentro algo. Y si no, creo que terminaría el video. Gente, acabo de encontrar algo raro por acá. Voy a abrir el cofre a ver qué hay en este cofre. ¡Hala! ¡Bueno! ¡Oh, oh, oh! Miren, gente. Acabo de encontrar otro lugar de esto por acá. Vamos a ver si nos dan un cofre o algo. No, no hay cofre, ¿no? No, si no me dan cofre, no. No, listo. No me interesa. ¡Chavales, son la isla! ¡Ojo! Decime que hay caña de azúcar. Decime que hay caña de azúcar. Decime que hay caña de azúcar. No, no. No, no hay caña de azúcar, amigo. No me la contés. Gente, acabo de encontrar una isla enorme. Pero lo que pasa es que hay mobs. Está lleno de mobs. ¿Vamos? ¿Sí o qué? Yo diría que llegó el momento del PvP, gente. Acá puede ser donde yo me termine muriendo. ¡Muerto! 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 Ok, vamos a romper el árbol, gente. Vamos a romper el árbol rápidamente. Ahora, vamos a esperar a que las semillas se rompan. A ver si me da un sapling. Y bueno, lo voy a romper con la azada a las semillas. ¡Ya fue! No, no me digas que no me dio nada. No me digas que no me dio nada. Tenemos una manzana. Me la llevo. ¡Sí! ¡Me dio un sapling! ¡Me dio un sapling, gente! Me dio otro por acá. Listo, me dio dos saplings, gente. Tenemos madera infinita en mi isla. Ya está. Ahora me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ew, gente! Estoy viendo un cofre por ahí. Lo voy a ir a abrir. A ver qué nos encontramos por acá, ¿ok? A ver. Trigo, mapa en blanco, carbón. Bueno, no era poronga. ¡No! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Gente, me acabo de encontrar otro árbol. ¡Nah! ¡GG en el chat! No, es verdad. Este no me dio ningún sapling. Gente, me acabo de encontrar un barco. Vamos a ir a ver qué tiene el cofre, ¿ok? Tenemos papel. Nos sirve. El papel lo vamos a usar para hacer los libros. Tenemos otro cofre por acá. Carne podrida. Su sospechoso. Trigo. Voy a volver para mi isla antes de que me maten. Nada, bueno, gente. Al final no encontré ninguna caña de azúcar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a plantar los saplings. Los brotes de árboles estos. Voy a plantar uno por acá. Y voy a plantar uno por acá. Y bueno, y así vamos a ir reproduciendo los árboles. Con los brotes y tal. Vamos a estar replantando un poco el trigo. Al final de este capítulo vamos a terminar en el día 17. No olviden de suscribirse, darle like, suscribirse. De seguirme en Instagram, en mi Twitch. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!